voy a contar una historia un equipo que estaba maldito estaba dirigido por gente turbia ponía y quitaba técnicos bueno si movía no bueno si lo movieron movieron al técnico desapareció el que de tierras lejanas manejaba todo nunca se ha comprobado hasta hoy o al menos nadie está en la cárcel el hijo del rey empezó a manejar las cosas y dijeron ahora sí el equipo siguió en lo mismo pero eso dicen nueve años prácticamente no estoy tan seguro de que haya sucedido perdían finales de último minuto con goles del portero sufrían partido tras partido hagan lo que quieran cuando parecía que por fin iban a tener un regalo para su afición y no ni así les daban la vuelta y caían es sólo una historia fantástica y usted conoce a alguien que le hizo caer la maldición avísele a tomás boy por favor dejó de ganar nos vemos la próxima recuerden escribir aquí abajito todos sus comentarios me arroba raúl guzmán en twitter en facebook en instagram gracias